Gracias por ver el video. En la página de la World Gastronization, las guías del uso de probióticos y prebióticos en gastroenterología, que puede ser útil. Hay muchos probióticos a la venta, pero hay pocos probióticos que realmente tengan estudios y que cumplan los criterios de la FAO y la OMS. Y ahí hay unas tablas con distintas indicaciones, creo que les puede interesar. Se descargan gratis. Es poner WGO en Google o en un buscador y verán la guía de probióticos. Ahora está solamente en inglés, porque todavía no se ha traducido a español o a portugués y se hará más adelante. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes saben igual que yo que eran enfermedades raras. Yo cuando estaba en la carrera solamente había un paciente en el Valle de Brón que tenía enfermedad inflamatoria intestinal. Y en cambio, ahora mismo, pues en los años 90, en la planta de digestivo de Valle de Brón, la mayoría de los pacientes eran enfermedades de Crohn que teníamos que reoperar con fístulas, enfermedades complejas. Me imagino que ustedes aquí se están empezando a tener colitis ulcerosa y compleja. Bueno, y es algo que se ha desarrollado con la industrialización. Ahora esto no funciona, pero tenemos... Y bueno, hay estudios muy interesantes porque, por ejemplo, esto es una revisión de hace unos años que escribimos, pero basada en estudios que se habían publicado. Por ejemplo, en España era más frecuente que la enfermedad de Crohn estuviera en las ciudades, o la colitis ulcerosa es igual, y era en las ciudades, y era menos frecuente en las zonas rurales, que ahí tenían más contacto con los microorganismos del suelo. Y esto ha desaparecido, y con el tiempo también esta diferencia desaparece. O, por ejemplo, este estudio también es muy interesante, que es el estudio que se hizo en Inglaterra. En aquellas casas en que no había agua caliente, en casa, había menos incidencia... Bueno, esto es 20 años después. Es un estudio publicado en los 70, que veían que en las casas en que no había agua caliente, había menos enfermedad de Crohn. Claro, si no hay agua caliente en Inglaterra, no te bañas, o te bañas una vez a la semana, o cada dos semanas. Yo, de hecho, en los años 80 estaba viviendo en Inglaterra, y en el apartamento que alquilaba no había ducha. Había una bañera para utilizarla un día a la semana. Fíjense que... Y entonces esto, el no lavarse, protegía con la enfermedad de Crohn. Y luego también hay otro estudio, otro que pusimos aquí, que era el llevar parásitos. Está basado en un estudio hecho en el ejército norteamericano. Los veteranos norteamericanos que habían sido prisioneros del Vietcong, tenían protección de enfermedad de Crohn. Menos incidencia de enfermedad de Crohn que veteranos que no habían estado en Vietnam, que vivían en Estados Unidos, y que la enfermedad de Crohn también fue apareciendo. Ahora saben que está en 0,5% de la población en sociedades industrializadas, tiene enfermedad de Crohn. Y similares en colitis de Uthrosa. Es decir que la exposición al mundo microbiano se vio que tenía mucho que ver con la enfermedad de Crohn. Y bueno, quiero ponerles también que en los años 80, lo único que teníamos eran las corticoides, o no la mesalacina, sino que se hacía la sulfapirina, que era una sulfamida que se utilizaba. Y la enfermedad normalmente progresaba, porque como con los corticoides se fallaba la inducción, tenías que recurrir al cirujano. Y normalmente, una de las cosas que se hacía era la diversión del tránsito fecal. Es decir, poner una ileostomía en pacientes con colitis ulcerosa, y entonces al no pasar el tránsito por el colon, la colitis ulcerosa remitía. O lo mismo se hacía con un segmento enfermo. O sea, ahora no se hace, porque normalmente cuando reconstruías, la enfermedad recurría. O sea, que servía para iniciar, para inducir una remisión, pero con la reconstrucción del tránsito volvían a aparecer las lesiones inflamatorias. Pero también, esto quería decir, sobre todo el experimento que hizo Paul Rutgers, en que antes de reconstituir el tránsito intestinal, lo que hizo es que obtenía heces del paciente de la bolsa que llevaba de ileostomía, esas heces las esterilizaba y las pasaba por la zona excluida. Y veía que si estaban esterilizadas, no se reproducía la enfermedad. Lo cual quiere decir que hacía falta bacterias vivas para hacer esto. Las bacterias, se pensó que podía ser un patógeno, pero nunca se encontró un patógeno en estas esterilizadas. Y lo que se veía es que esto es contingción de muestras de pacientes con enfermedad de colon, en los que se ve que hay muchos leucocitos, el color azul, son leucocitos que están saliendo de la mucosa a la capa de moco para enfrentarse a las bacterias. O sea, hay una inflamación importante y no se están tolerando las bacterias que están en la superficie. Esta inflamación destruye la mucosa y cuando se empiezan a hacer microúlceras, las bacterias aún invaden más. Este color amarillo es la extinción de bacterias. Es decir, que hay una pelea entre el sistema inmune que se inflama contra las bacterias que están dentro. Esto genera lesiones y las bacterias entran más y las lesiones aún más aumentan. Y claro, se vio que las bacterias estimulaban las lesiones, estimulaban la inflamación, pero no tenían la culpa. ¿Por qué? Porque cuanto más se inmunosuprimía el sistema defensivo del paciente con corticoides, con inmunosupresores o incluso con los biológicos, mejor se conseguía la cicatrización. Si estas bacterias fueran patógenos, al quitarle las defensas del paciente aún iría peor. O sea, realmente lo que estamos es parando la respuesta que hace el paciente contra las bacterias y con esto conseguimos inducir remisión. Y bueno, en estos años también se vio, por ejemplo, esto es un experimento muy interesante. Esto es tejido incubado in vitro, es tejido obtenido de un niño que se murió. Y si este tejido se incuba con TNF, con la citoquina TNF, se ve que se destruyen todas las vellosidades. Porque el TNF actúa sobre las metaboproteinasas y rompe la capa basal de las células y se rompe la estructura. Y si este tejido se incluía, se distribuaba con TNF, pero se ponía un agonista del receptor del TNF, no había destrucción del tejido. Y esto también demostraba que es la defensa que hace el paciente, lo que está destrozando el tejido y es lo que nos ha hecho avanzar. A base de suprimir la defensa, la inmunosupresión y con biológicos evitar la inflamación, estas bacterias no estropeaban nada. En esos años, la autónoma Ruel también en nuestra unidad, lo que hicimos era coger muestras de pacientes con colitis ulcerosa, incubarlas, y veíamos que producían mucho TNF. Esto sería un número de muestras, hacíamos pocillos y producen TNF. Pero si se ponía con lactobacilos, que algunos eran probióticos y otros eran lactobacilos o tendrías de la flora humana, inhibían el TNF. Es decir, que no todas las bacterias que tenemos en el intestino estimulaban. Y esto es una E. coli de la colección de la Universidad de Barcelona, no patógena. Y esta E. coli estimulaba mucho el TNF. O sea que estas biopsias, si encima tenían E. coli, aún producían más TNF. Y si teníamos unas dos bacterias, case y E. coli, podíamos conseguir la... Es decir, vimos que había bacterias que estimulaban la inflamación y bacterias que podían regular la inflamación para abajo. Y esto hizo pensar que los probióticos podían servir, no sirvieron. Esto hizo pensar que el trasplante de heces podía servir, no ha servido. Por lo menos en Crohn se ha dejado de utilizar. Se hace solamente cuando hay mucha remisión. En colitis ulcerosa hay un metanálisis que se dice que sí que ha servido con remisiones del 30%. Son cuatro estudios. 30%, 24%, 27%, 32% en el grupo tratado con trasplante de heces. Pero fíjense, en el grupo control, 20%. Aquí era 5%, 8%. Y estos fueron significativos porque no hubo respuesta en el grupo placebo. Pero claro, estos estudios, el placebo no es no dar nada. El placebo es dar antitnf, corticoides, todo igual. Y además, el trasplante de heces, antitnf, corticoides, todo igual. Y un autotrasplante o un enema. O sea que realmente no está funcionando. Y no está funcionando porque no sabemos lo que metemos. Y realmente ya en práctica clínica nos está haciendo, se sigue investigando. La microbiota intestinal cambia porque depende de lo que comemos, depende de las enfermedades, de los fármacos, de lo que viajamos. Se adapta, pero se mueve siempre dentro de un equilibrio que generan las fuerzas internas del ecosistema que está aquí dentro. Y por eso se habla de resiliencia. Hay una resistencia al cambio y hay una resiliencia. Porque de hecho es un ecosistema en sí muy independiente de nosotros. Depende en que les damos hábitat, depende en lo que les damos de comer, pero son ellas las que trabajan juntos y tienen sus propias correlaciones. Pero cuando hay una inflamación y se genera una situación distinta, se mueven a otra situación distinta. Y entonces, aunque esté en remisión, lo que pensamos es que el problema está que esta enfermedad es crónica porque no vuelve la situación aquí. Esto es la hipótesis en la que estamos trabajando. No hay una recuperación del ecosistema, sino que se queda en un punto intermedio del que básicamente puede volver a tener brotes y brotes y brotes y eso que vemos en estos pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de crón que cuando bajamos la guardia y quitamos el tratamiento vuelven a tener un brote. Y en este caso, quería enseñarles que, mire, estos son pacientes en remisión, esto lo publicamos dentro del estudio Metagida hace ya también bastantes años, pues la enfermedad de crónica en remisión, el colitis ulcerosa en remisión y los sanos, cada punto es una muestra de heces, son distintos. No se ha conseguido que cuando entran en remisión lleguen aquí, no se ha conseguido que cuando entren en remisión estén con los sanos. Y los sanos eran familiares de los pacientes. Queríamos coger gente que tuviera una microbiota lo más parecida posible. Es decir, cuando se entra en remisión, no está la microbiota igual. Y esto lo pueden, mire, esto sería también unos big data también, porque aquí se ha hecho secuenciación de muestras de heces. Cada línea vertical es un paciente. Estos son pacientes con colitis ulcerosa, 73 pacientes. Estos son personas sanas. Y al mirar los genes, se reconstruyen y se sabe qué bacterias son. Y la abundancia de estas bacterias, si está en blanco es que no está, y si está en rojo es que está en abundancia muy alta, o en amarillo, abundancia intermedia. Se ve claramente que los sanos tienen más bacterias de estas, que son fecalibacterium, productoras de butirato, bacterias que diríamos buenas, lactobacilos, que son antiinflamatorias. Y estos, aunque están en remisión, tienen muy pocas de estas bacterias. Y en cambio, los pacientes con colitis, perdón, y no tienen de estas otras bacterias, no están en las colitis ulcerosa, aunque están en remisión, perdón. Y estas son las bacterias que predominan en la colitis ulcerosa, que son bacterias muy abundantes, son bacterias de la boca. Aquí hay ruminococos, fusobacterium, escherichia, coli. Estas son bacterias que son proinflamatorias, y aunque está en remisión, este paciente tiene muchas de estas pacientes. Claro, y cuando se ha hecho trasplante de heces, ¿qué ocurre? Que estas, las bacterias que se le dan, o que se le den bacterias de personas sanas, estas son las que se adaptan mejor a ese ecosistema estropeado. Por eso pensamos que esto no funciona. Entonces, lo que estamos trabajando es que probablemente para que esta enfermedad dejara de ser una enfermedad crónica, necesitamos la inmunosupresión para bajar los síntomas, para la curación endoscópica y para la curación histológica. Ahora sabemos que cuando se llega a curación histológica, va a costar más que vuelvan a tener un brote. Si hay una remisión poco profunda, el brote viene enseguida. La pregunta es, si consiguiéramos una curación microbiológica, ¿modificaríamos la enfermedad? ¿Podríamos tener remisiones de alto tiempo? Bueno, la respuesta es que no lo sabemos, pero la estamos trabajando. Y entonces, este es un estudio que se publica ahora en Inflammatory Bowel Diseases, 2023, esto está equivocado, y cogimos pacientes con el colitis lustrosa que llevan 5 años sin ningún brote, pacientes que llevaban entre 3 y 12 meses en remisión, o sea, habían tenido un brote, pero ya habían tenido al menos un brote en el año pasado y llevaban este tiempo de remisión. Otros pacientes que estaban en brote activo y sujetos sanos, y entonces lo que queríamos ver es cómo se recuperaba la microbiota. Y efectivamente, si esto sería una medida de diversidad, durante el brote baja la diversidad, en los que están en remisión corta siguen en comprobiosidad, y cuando se recupera, se empieza a recuperar la diversidad. Pero estos son 5 años y no llegamos al nivel de los sanos. Esto es colitis lustrosa con larga remisión. Bueno, ya hemos mirado distintos índices de Shannon, y se puede ver también en beta diversidad. Aquí cada punto es una muestra de heces de un paciente, y lo que se mida es la similaridad. Los puntos que están muy apartados es que son muy distintas a la composición. Y sí que se ve que efectivamente los verdes, que son la larga remisión y los sanos, están por esta zona, y en cambio los que corta remisión y brote están en esta zona. Es decir, que se van acercando, pero fíjense, aquí también hay un sano, tampoco, no podemos claramente discriminar. Y aquí también hay algunos en brote que tienen una composición parecida. Es decir, es un tema complejo, pero que estamos intentando buscar marcadores. Y uno de los marcadores que hemos visto es la quermansia. La quermansia es una bacteria que a lo mejor sí que nos puede servir en clínica para tomar decisiones. Se está utilizando ya en temas de obesidad. Las personas que tienen altos niveles de quermansia responden mejor a dietas para bajar peso. Esto se publicó ya hace unos años. Y aquí lo que vemos es que esta bacteria desaparece con el brote. Es una bacteria muy anaerobia. Cuando hay inflamación, hay radicales de oxígeno, fíjense, 14 de los 38 pacientes tenían a quermansia. Nosotros no tenían a quermansia, desaparecieron todo. Tres meses después sigue habiendo poca quermansia, pero cinco años en remisión empieza a haber a quermansia. Casi todos tienen a quermansia. Y los controles, algunos no tienen a quermansia. Esto es así. Que es algo que, bueno, es posiblemente una de las características. También es curioso que en microbiotas de África o también de zonas indígenas de Latinoamérica no hay a quermansia. Así que es una microbiota, es una bacteria de sucesión industrializada. Pero aquí sí que vimos otro dato que nos parece muy interesante, que es que cuanto más es la abundancia, o sea, si se tiene a quermansia y la quermansia está en cifras altas, esto es haciendo una PCR, y esto es una cosa en el residente sencilla y barata, si hacemos una PCR vemos que si hay muchos niveles de quermansia, quería decir que llevaba muchas semanas en remisión. Estos son pacientes que llevan años en remisión y han recuperado muchísimo la quermansia. Y al revés, también hemos visto lo contrario, que en el estudio prospectivo que hicimos, en los que detectábamos a quermansia, que serían la raya azul, muy pocos tuvieron un brote en un seguimiento de dos años. En los que no detectábamos a quermansia, la mitad tuvieron un brote en un seguimiento de dos años. Y esto es parecido a los de larga remisión en sí, suelen tener menos brotes que los de poca remisión. Esto también es otro dato clínicamente importante. Si tenemos un paciente con colitis ulcerosa, es importante tenerlo con fármacos tiempo largo, porque si ha estado cinco años o más en remisión, va a ser menos probable que tenga un brote. En cambio, si quitamos la medicación de mantenimiento demasiado pronto, pues es más fácil que tenga un brote. O sea que el paciente que tiene periodos muy largos de remisión va a ir mejor y una de las cosas que hace es que recupera más pronto su microbiota intestinal. Y nos queda solamente un estudio que se está acabando ahora, que es un tratamiento con vedolizumab, que es uno de los biológicos, es una antiintegrinas, como el TNF, pero en este caso evita la migración de los leucocitos. Y esto es en pacientes con colitis ulcerosa, que obtenemos dos muestras antes de que empiece el tratamiento. Todos los pacientes rediven vedolizumab, pero vamos obteniendo microbiota fecal a lo largo del tiempo. Y entonces, a la semana 12, que es lo habitual, se les hace una sigmoidoscopia, que mira, son colitis distales, hay una sigmoidoscopia, que ayuda a saber si es un respondedor o no. Y si no es respondedor, se busca otro tratamiento, porque son después de tres meses. Si no ha habido una remisión, en este caso, además, no se busca solamente que haya cierta respuesta, sino que haya una remisión total. Y si no hay una remisión total, se les pasa otro tratamiento. Y la remisión total es que el índice de actividad clínica, este es el Simple Colitis Activity Index, que puede llegar hasta 20, pero normalmente estos pacientes están 12-13. La calprotectina, que por lo tanto ustedes también la utilizan, menor de 150. Aquí la media era de 800 y pico. La proteína C reactiva baja. Y el score endoscópico tiene que estar con un 0-1-1. Esto ya va hasta 4. El índice de mayo depende de la friabilidad de la mucosa. Supongo que ustedes también lo utilizan. O sea que si tienen una remisión total, estos pacientes continúan. Si no tienen remisión, salen del estudio. Y lo que les quería presentar es que lo que hemos visto es que los respondedores, que es en color rojo, eso también es cómo han cambiado las muestras con el tratamiento. Solo han cambiado las muestras de heces con el tratamiento en los que respondieron, los que hicieron una remisión total y se modificaron de un modo similar. Todas las líneas rojas están aquí. Las líneas negras y verdes están más repartidas porque los verdes son los que respondieron primero pero perdieron la respuesta. O sea que a semana 12 estaban bien pero perdieron la respuesta. Y en cambio estos a semana 12 estaban bien pero continuaron bien hasta el seguimiento que era de un año, de 52 semanas. Es decir que lo que vimos es que si no había... O sea que estos son los que a semana 12 estos respondieron y estos también respondieron. Tenían una endoscopia normal. Estos no respondieron y salieron del estudio. Pero a las pocas semanas estos tuvieron también que salir del estudio pues la respuesta fue transitoria. Tenían una endoscopia normal a la semana 12 pero perdieron. Y lo que se ve aquí es que estas franjas que son la roseburia el aumento de los productores de butirato no lo han hecho ni aquí ni aquí. Y hay también un número de bacterias desconocidas que no se han reducido. Aquí han aumentado bacteroides. Suponemos que son bacteroides fermentadores pero sobre todo es la roseburia. Y en el seguimiento de estos pacientes vemos que la franja de roseburia... O sea que estamos viendo criterios que hay una respuesta clínica pero si no había respuesta microbiológica el brote va a ser muy rápido. Para conseguir que no haya un brote muy rápido parece que en este estudio también tenemos que conseguir una respuesta microbiológica. Que esto sería el asunto. Es que en los pacientes con enfermedad inflamatoria la respuesta inmunoinflamatoria contra gérmenes intestinales genera las lesiones. Estos no producen las lesiones no producen la inflamación pero estos son los que instigan las lesiones. Si esto no lo corregimos probablemente no vamos a conseguir curaciones a largo plazo. Hay una distorsión permanente aun cuando están en remisión hay alteraciones. Los fármacos interinflamatorios y los sobres son eficaces para indefinir la remisión pero no garantizan curación definitiva. Y la pregunta está si intervinemos con el sistema microbiano para recuperar su estructura y funcionar será posiblemente necesaria para alcanzar las emisiones definitivas cosa que en este momento no sabemos. Muchas gracias por su atención.